Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Esta es la polémica de Luisito Comunique. En las últimas horas, Luisito Comunique se ha visto envuelto en el ojo del huracán. Esto por unas historias que él mismo compartió. Y es que le acusó algo que le había ocurrido en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional. Y sería a partir de ahí que se dio el debate. Ahora yo te presento la información completa. Empezamos diciendo que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es realmente muy grande y todos los días recibe a miles de viajeros, tanto de ida como de vuelta. Obviamente, Luisito Comunique al ser un youtuber mexicano y a la vez radicar en su país, pues se la pasa mucho tiempo en el aeropuerto porque le gusta viajar a todo el mundo. Bueno, el revuelo comenzó hace unas horas, cuando Luisito compartió varias historias en su cuenta de Instagram mientras estaba en aquel aeropuerto. Pero el problema llegó cuando una publicación comentó lo que le estaba pasando. Luisito Comunique dijo lo siguiente y lo cita. Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular. Y me van a poner una multa de 18 mil pesos por usar mi teléfono. Luisito Comunique también comentó que el personal del aeropuerto le recalcó en diferentes ocasiones que sabía quién era y que lo iba a multar. Además que no lo estuviera grabando, porque la multa sería mucho más grave. Sobre esto, Luisito Comunique dijo, ¿Por qué solo a mí no soy el único que está usando el celular? ¿Hay más personas? Mira, ahí va otro con el celular. Es un acto de abuso de poder. Pero nada más a mí me están multando, no a ella. Pero a pesar de eso, la persona que lo había detenido no lo dejaba. Y las cosas todavía aún llegaron a más. Ya que incluso mandó a llamar a tres militares para que lo vigilaran. Luisito Comunique se quejó de esto diciendo que era un claro abuso de autoridad. E incluso comentó que el elemento de seguridad ni siquiera tenía la autoridad para aplicar la multa. Es por eso que a la vez tuvo que llamar a alguien más para que pusiera la multa. Obviamente, con la cantidad de seguidores que tiene Luisito Comunique, hubo una gran presión para que el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hiciera alguna declaración sobre lo que había sucedido. Porque al final, después de dos horas y media, Luisito Comunique tuvo que pagar una multa de seis mil pesos cuando al principio se le dijo que era de 18. Esto, en efectivo, y así por fin lo dejaron ir. Bueno, según lo que dicen las autoridades del aeropuerto, ellos no prohíben el uso del celular dentro de las instalaciones. Sin embargo, aunque ellos no lo hagan, dentro del aeropuerto hay varias autoridades y dependencias las cuales sí tienen la posibilidad de prohibirlo. Sobre todo en ciertas áreas importantes, donde incluso hay anuncios pegados donde se le pide a la gente que no grabe ni que tome fotografías. Estas autoridades son, por ejemplo, la aduana o migración. Ahora bien, según reporta el periódico Milenio, en la ley se habla de restricciones en ciertos lugares. Como, por ejemplo, áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación. Ahora bien, si no se cumple con esto, la multa será entre 13 mil 860 a 18 mil 470 pesos mexicanos. Es así que el aeropuerto comenta lo siguiente. Ellos no lo prohiben, pero por ley, la aduana y migración sí pueden hacerlo y lo hacen. Pero ahí también hay un problema. Luisito Comunica deja ver que aunque supuestamente en el lugar estaba prohibido, decenas de personas también estaban ocupando el celular. Y que al único que castigaron fue a él. Y que incluso estuvo ahí durante dos horas y media y que durante ese tiempo no castigaron a nadie más. Es así que hubo miles de pasajeros y al único que castigaron fue a Luisito Comunica. Y por eso para él era un abuso. Fue completamente algo personal. Fue completamente un abuso de poder. Es así que quede claro. De esta manera la polémica se da. Algunos apoyan a Luisito y otros no lo apoyan. Pero ahora tú ya tienes la información completa y me puedes decir qué es lo que opinas. Sí, dime qué es lo que pienses. Ahora sí, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Así siempre estarás bien informado. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.